Hola, soy Nuria Robra y estás escuchando mi podcast sobre espiritualidad, mindfulness, autoconocimiento, astrología psicológica y desarrollo personal. Este podcast es de la mano y en colaboración con Storytel, que es una aplicación de entretenimiento con una biblioteca de más de 100.000 libros digitales, audiolibros y podcasts en castellano, inglés, italiano y catalán. Entre ellos, mi audiolibro Aprende a Vivir, Aprende a Comer y este podcast. Storytel vendría a ser como el Netflix de los libros, es decir, pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo sin limitaciones de escuchas ni descargas, ya sea desde tu móvil o tu tablet. A mí, personalmente, lo que más me gusta de Storytel es que puedo escuchar audiolibros y podcasts en el coche, en el transporte público, en el avión, mientras hago deporte, mientras cocino y antes de irme a dormir. Normalmente te dejan probarlo gratis durante 14 días, pero para ti, que eres oyente de este podcast, tienes una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. Solo tienes que entrar en storytel.com barra Nuria Roura, registrarte y descargarte la aplicación. Hoy en el podcast vamos a hablar de qué son los patrones que repetimos y qué podemos hacer para dejar de caer una y otra vez en esos patrones. A menudo nos damos cuenta en nosotros o en personas de nuestro alrededor, que muchas veces nos es más fácil ver lo de los demás que lo de nosotros mismos, observamos patrones repetitivos. Por ejemplo, personas o que nosotros caigamos siempre en el mismo tipo de relaciones tóxicas o un cierto comportamiento alrededor de la comida, de hacer dieta, luego comer en exceso, luego volver a la dieta, etc. ¿no? Una tendencia a comer en exceso o patrones que se repiten, sean los que sean. Y parece que la vida nos va poniendo a prueba con retos cada vez más fuertes alrededor de esa temática y patrón que aún no hemos conseguido que se deje de repetir. Por ejemplo, imaginamos que tenemos miedo a que nos echen del trabajo, pero siempre atraemos ofertas laborales con empresas en quiebra que nos despiden a los pocos meses y parece que cada vez los meses en los que estamos en la presa son menos, el periodo cada vez es más corto y el despido va siendo cada vez más inminente. Si no prestamos atención a estos patrones, si no los reconocemos y no los atendemos como se merecen, nunca los dejamos atrás porque no estamos siendo responsables de aquellos aprendizajes y retos que la vida nos ha dado para nuestra evolución y desarrollo personal individual. Entonces lo que hacemos es victimizarnos, creer que la vida no nos quiere, que hay un complot contra nosotros y que somos unas marionetas en manos de un destino desafortunado y hay pobre de mí. Entonces se trata de reconocer esos patrones y ponerles conciencia. Pero ¿cómo saber qué patrones son los que tenemos que trabajar y, por supuesto, cómo hacerlo, cómo trabajarlos, cómo ponerles conciencia, cómo darles una vuelta de tuerca? Para ello tenemos una herramienta que nos lo indica claramente que es la carta natal. En ella, en nuestra carta se muestran los patrones que hemos venido a trabajar a través de los aspectos, es decir, de la relación que hay entre diferentes planetas en nuestra configuración de la carta. En astrología psicológica los planetas funcionan como arquetipos, es decir, cada uno de ellos, cada uno de los planetas, simboliza y se asocia a funciones específicas de la conciencia humana que están encarnados y activos en cada uno de nosotros. Esto parecería que indica que los arquetipos planetarios, los planetas, nos predisponen a vivir con unos patrones de conducta que emergen en nosotros de manera inconsciente. Pero lo cierto es que dependiendo de la atención de la atención que les prestamos y del trabajo personal que hagamos con ellos, los podemos llegar a manifestar de una manera u otra y además evolucionar a través de ellos. Pongamos un ejemplo. Si en mi carta natal tengo a Venus, que es el planeta del amor, en aspecto tenso con Plutón, que es el planeta de la muerte, de la transformación, de las cosas más intensas y demás, puede ser que en unas primeras etapas de mi vida, lo viva a través de relaciones tóxicas y destructivas y a medida que le voy prestando atención, que me voy haciendo cargo de que esa energía está en mí y dejo de proyectarla y vivirla por pasiva como si fuera una víctima, puedo llegar a tener relaciones plutonianas que me transformen y voy a ser transformada a través del vínculo con el otro, pero desde un lugar constructivo. Todos disponemos de todos los planetas en la carta natal, pero los tenemos ubicados de manera diferente y los vivimos también de distintas formas en función del grado de conciencia que hemos desarrollado. Este mismo hecho de tener los planetas distribuidos de manera diferente en nuestra carta es uno de los factores que explica que seamos tan distintos unos de otros y que hayamos venido a trabajar diferentes patrones. Todos hemos venido a trabajar patrones porque todos tenemos aspectos tensos en nuestra carta natal. Entonces, al conocer más profundamente nuestra carta natal, nos damos cuenta de que hay planetas que discrepan entre ellos, creando una tensión y contradicción dentro de nosotros que si no la reconocemos nos hace sufrir. El gran reto que tenemos es permitir que todas las voces que hay en nosotros que quieren emerger lo hagan de una manera armoniosa y fluida. Claro, normalmente no es así porque resulta casi imposible encarnar todos los planetas de nuestra carta o al menos hacerlo simultáneamente. De manera que tendemos a identificarnos con unos arquetipos planetarios y dejamos en sombra proyectados en otras personas y circunstancias de nuestra vida a aquellos que por nuestra configuración psicológica nos cuestan más de aceptar porque seguramente ponen en duda algún aspecto de nuestra personalidad. Es entonces cuando sentimos malestar, confusión, emociones negativas e incluso sufrimiento. Lo que pasa con esto es que además de pasarlo mal y angustiarnos nos victimizamos y llegamos a pensar que las relaciones que vivimos y las cosas que suceden a nuestro alrededor no tienen nada que ver con nosotros cuando en realidad no es así. Lo interesante entonces es reconocer cada arquetipo que hay en nosotros, ponerle luz y observar la relación que mantenemos con esa función específica de la conciencia. Y cuando tomamos conciencia de los distintos arquetipos planetarios que habitan en nosotros entendemos las fuerzas arquetípicas que más nos atraviesan y nos atrevemos a estimularlas de una manera creativa. Entonces es cuando estamos haciendo un trabajo personal que es realmente transformador. En cambio, cuando no nos mostramos abiertos a dejar emerger las cualidades de los distintos arquetipos, de los distintos planetas, repetimos patrones sin ninguna conciencia, sin evolución y padecemos crisis importantes, bloqueamos nuestro desarrollo personal, sentimos muchísima confusión y desubicación, nos frustramos, enfermamos, vivimos en un rol de víctimas sintiendo que las cosas suceden para jorobarnos, sin propósito alguno y vivimos en un auténtico caos sin sentido. Para ahorrarnos muchas veces el dolor de dejarnos atravesar por estas contradicciones internas que tenemos, que todos tenemos, terminamos viviendo en un sufrimiento crónico que no nos deja vivir de una manera auténtica. Solo nos dedicamos a sobrevivir, sin conciencia y alejados de quienes somos realmente. Y de esta manera nunca aprenderemos, nunca evolucionaremos, que es lo que realmente hemos venido a hacer en este plano terrenal. Así que lo más recomendable siempre es hacernos responsables de nuestra carta natal, de la vida que se nos ha dado, de una manera activa y proactiva. Podríamos resumir el hecho de que los planetas de nuestra carta son capacidades potenciales, potenciales, que necesitan descubrirse y cultivarse con el fin de manifestarlas constructivamente y llegar así a sentirnos completos y realizados y en paz. Lo más sano que podemos hacer es ejercitar la función psicológica de cada arquetipo, en lugar de vivir los planetas como fuerzas maléficas de quienes debemos protegernos o de desatenderlos. Si lo hacemos, si nos defendemos y los desatendemos, lo único que conseguimos es que se queden en sombra o en nuestro inconsciente, ya que en nuestra carta siempre, siempre se está manifestando, ya sea por activa, haciéndonos responsables y conscientes, o por pasiva, a través de personas y circunstancias de nuestra vida que sentiremos que nos ocurren de manera desafortunada. Entonces, repito, lo mejor que podemos hacer es reconocer las fuerzas planetarias que habitan en nosotros, darles su lugar y ayudar a que se vinculen entre ellas de manera cooperativa. Esto lo que hace es que nos permite aprender a discernir qué pide la vida en cada momento. Nos permite detectar lo prioritario para cada uno de nosotros en particular, actualizar nuestra manera de vivir de forma adecuada realmente a quienes somos, y seguir así desarrollando nuestros talentos, nuestros potenciales y nuestros propósitos que son únicos y singulares. Hacer esto es todo un viaje de autoconocimiento y de desarrollo personal que, para mí, hacerlo sin ninguna herramienta es complicado, porque ya con una herramienta como la astrología, con la carta natal, ya es todo un trabajo de por vida, pero hacerlo sin ningún rumbo, sin ninguna herramienta, sin ninguna guía, lo hace realmente muchísimo más complicado. Por eso siempre insisto mucho en que hagamos un trabajo de autoconocimiento, de autoindagación, de autoexploración, si no nos permitimos espacios de silencio, de observarnos, de analizarnos en el sentido bonito de la palabra, porque es un analizar sin juzgar, sin sacar el látigo de la autoculpa, del juicio. No, 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 no se trata de esto. Se trata de observar desde la curiosidad, sin culpa, sin juicio, para poder ir comprendiendo nuestras distintas subpersonalidades, nuestras contradicciones, porque por un lado quiero pareja, pero por el otro, cuando empieza una relación de pareja, empieza como toda una relación de juegos de poder, de toxicidad, etc. Vale, ok, luego observo, tengo Venus, Plutón, en cuadratura o en oposición, en una tensión, en un aspecto tenso que me hace que repita ciertos patrones, lo tengo con Plutón y por eso hasta ahora lo he vivido con relaciones muy intensas, que he vivido como tóxicas, de autodestrucción, etc. Vale, ok, hasta ahora lo he vivido así, pero a partir de ahora le puedo poner conciencia, entender qué significa, qué significa ese aspecto tenso, qué significa ese patrón, para qué se me ha dado esto en mi carta natal. Y entonces ir poniendo conciencia, ir pudiendo manifestar ese patrón desde otro lugar, pudiendo hacer un trabajo de reconocer en mí esa energía de Plutón en lugar de ir proyectándola y vivirlo de manera pasiva, es vivirlo cada vez más de una manera activa, proactiva y hacerme cargo irresponsable de eso que se me ha dado. Entonces, la astrología es esa gran herramienta milenaria que nos ayuda realmente a comprender, a entender quiénes realmente somos, qué voces internas tenemos, qué contradicciones hay entre estas diferentes voces, cómo lo puedo hacer para que hablen entre ellas de una manera más armoniosa, más fluida y llegar a encontrar mi propia combinación y correlación de fuerzas y permitirme expandirme hacia algo mucho más amplio y mucho más genuino, mucho más propio, que será realmente la manera en la que te puedes llegar a sentir pleno, en paz y llegar así a convertir realmente tu vida en algo extraordinario. Así que el podcast de hoy es una invitación clarísima a que sigas, si ya conoces tu carta, que sigas explorando en tu carta natal, que te fijes en los aspectos tensos que hay en tu carta, que serán tus patrones y a partir de ahí hacer un trabajo de conciencia, de poner luz a esos aspectos tensos que hay en tu carta natal que indican cuáles son los patrones que si no los atiendes se repiten una y otra vez de una manera que no te dejan evolucionar y no te dejan avanzar, que es lo que realmente has venido a hacer en esta vida, evolucionar como ser humano, como vehículo de conciencia que estás aquí encarnando una forma de ser determinada, es decir, una carta natal determinada con ciertos retos, aprendizajes y propósitos. Y para terminar el podcast de hoy, quiero recomendarte, como he hecho hasta ahora, tres audiolibros que puedes encontrar en Storytel. Pero primero quiero recordarte que este podcast pretende ser una herramienta más para que tomes conciencia de la importancia de la autoindagación, de la autoobservación, del autoconocimiento, de la autoreflexión, del mindfulness, porque evidentemente es un podcast en el que reflexionamos sobre temas, pero luego cada uno tiene que aplicárselo a su manera de ser, a su propia experiencia, a su vida, cuestionándolo todo, comprobándolo todo por uno mismo. Y claro, yo puedo hablar de qué son los patrones, por qué se repiten una y otra vez, que es de lo que hemos hablado hoy, y puedo indicarte una súper herramienta como la astrología para poder trabajar en ellos, pero ahora el trabajo está en tus manos, está bajo tu responsabilidad ahora, si te apetece y si crees que es el momento de seguir trabajando en este tema de hoy de los patrones. Así que nada, solo quería recordar esto porque no hay fórmulas mágicas en el autoconocimiento y en el desarrollo personal y espiritual, solo puedes de forma externa coger libros, audiolibros, herramientas, podcast y demás que te sirvan para acompañarte en este maravilloso camino que va a durar toda la vida de manera que te inspiren, pero el trabajo siempre es personal, es individual y es hacia adentro. Así que nada, después de este recordatorio, que es importantísimo hacerlo, voy a por los tres audiolibros que te quiero recomendar hoy. El primero que te quiero recomendar es de un autor que fue profesor mío cuando estudiaba el coaching de salud holístico, que es bien conocido por todo el mundo, que es Deepak Chopra. En Storytel puedes encontrar su audiolibro titulado, uno de sus audiolibros, pero en concreto el que te quiero recomendar hoy, que se titula Las siete leyes espirituales del éxito. Es un clásico, es un básico que te recomiendo muchísimo, así que aprovecha y escucha este audiolibro que tiene perlas de sabiduría preciosas. El otro audiolibro que te quería recomendar hoy es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Yo la verdad es que no lo conocía antes de poder escucharlo en formato audiolibro, en Storytel. Lo había visto recomendado por otras personas algunas veces en algún blog y demás, pero no lo había leído y ahora he tenido la oportunidad de escucharlo a través de Storytel y me ha gustado muchísimo, así que pensaba que tenía que recomendártelo. Y te quería recomendar también un audiolibro que es un clásico que seguramente ya habrás leído en algún momento de tu vida, pero yo personalmente lo leí hace muchísimo, muchísimo tiempo, creo que fue en mi primer año o segundo año de carrera, o sea, en el 2002 o algo así, y no lo había vuelto a leer. Y he aprovechado también la ocasión de tener Storytel para escuchar un audiolibro y es El alquimista de Pablo Coelho. Son tres audiolibros preciosos, tres audiolibros que realmente te hacen pensar, son profundos como a mí me gustan, me hacen ir más allá y estoy segura que te van a encantar. Así que estos son mis tres audiolibros recomendados para ti hasta el siguiente episodio del podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por estar al otro lado escuchando este podcast y hacer así que nuestra vibración, que nuestra energía esté alineada hacia un propósito de elevar la vibración energética en el mundo a través de la conciencia y el desarrollo personal y espiritual. Muchísimas gracias, te abrazo y nos escuchamos, nos vemos y nos conectamos en el siguiente podcast.